Periodismo libre, sin censura. Pero que nos han mantenido con esa convicción de llevarle a usted la verdad con justicia. Hoy Vicente Serrano en estos momentos está atendiendo un asunto extremadamente importante y no se preocupe porque esta nave está llegando a buen puerto en estos momentos. Si usted nos quiere ver como el Enterprise de Star Trek, pues aquí está el señor Spock, aquí abajo y allá está, allá abajo, no en la nave, sino afuera de Palacio Nacional está nuestro querido Rafael Herrera que es como Scotty ahí en la saga de Star Trek. O bien, yo siempre lo comparo con esta parte de Evangelion para los que son muy del anime y muy otakus como un servidor, yo no soy otaku pero me gusta el anime. Pues cuando no estaba Shinji como Vicente, pues ahí tenía usted a Rey o si no a Asuka, ¿no? Así que ni se apure, vamos a salir con este Eva hoy, pase lo que pase, vamos a enfrentar a los ángeles de la maldad, a los ángeles del conservadurismo. Y saludo a este nuestro primer oficial, a nuestro querido Rafael Herrera, ahí afuera de Palacio Nacional. Rafita, muy buenos días. Muy buenos días, Toñito, te saludo. ¿Cómo estás? Doña Ceci, don David, todo el equipo de Sin Censura y gracias por el cumplido, mi estimado Toño. Millones de gracias, la verdad, siempre agradecido por esas palabras que siempre me brindas de amistad de un gran compañero. Y pues agradecerle a toda la gente que nos ve, que nos escucha. Quédese aquí en Sin Censura porque se va a poner sabroso el día de hoy, se va a poner sabroso el programa del día de hoy porque vamos a tener no solamente mucha información, sino que también vamos a tener esos ratitos de pitorreo para que usted se quede aquí informado y divirtiéndose con todo el equipo de Sin Censura. Los saludo a todos y cada uno de ustedes. Muy buenos días. Y no se preocupe por Shinji, perdón, por Vicente, porque va a llegar a la transmisión en cualquier momento, ¿ok? No se preocupe, le digo, está teniendo un tema muy, muy importante. Está ahí ya, estaba ya afuera de Palacio Nacional y ya sabe usted, las noticias vuelan y hay que entrarle con todo. Y nuestro compañero y amigo, el director de este espacio, Vicente Serrano, pues tiene muchas, muchas situaciones por ahí. A ver, pues graben.